¿Se imagina que usted pueda ver el recorrido del autobús que brinda el servicio de transporte en el centro educativo al cual asiste su hijo? Bueno, acá en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, dos estudiantes con el asesoramiento de un docente están desarrollando una aplicación que podría permitir esto. Esta es la información que hemos desarrollado al respecto. Sebastián Vega y Alison Alfaro, dos estudiantes del Colegio Técnico Profesional de General Viejo en Pérez Celedón, crearon una aplicación móvil que permitiría seguir la ruta del servicio de transporte estudiantil de esta institución. Nosotros somos dos estudiantes del CTP General Viejo que estamos realizando, estamos en una competencia llamada Expo Técnica y estamos realizando una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles que está pensada en hacer aplicaciones para el servicio de transporte. En este caso, nuestro primer prototipo llamado Bus on the Go está pensado en los sistemas de transporte estudiantil. La idea es que las personas puedan, desde el celular, acceder a las rutas, acceder al control de las becas y acceder a la ubicación del bus en tiempo real. De buscar una solución, porque había momentos en donde los estudiantes no sabían por dónde venía el bus, no sabían si los había dejado, si ya había pasado, si no había pasado. Entonces, queremos brindarles esa solución y también muchas veces los buses se dañan y no sabemos qué va a pasar, si nos van a recoger. Entonces, queremos que con esta aplicación se solucionen esas situaciones. ¿Ya está en práctica la aplicación? Está en prototipo, digamos, se han hecho pruebas, no se está utilizando actualmente, sigue en lo que es un prototipo, pero se han hecho varias pruebas y orgullosamente se puede decir que sí está funcionando. Con esta aplicación, los estudiantes ganaron la etapa regional y ahora irán a la final nacional de la Expo Técnica, que será los días 27 y 28 de noviembre. Este proceso lo llevan a cabo con el profesor Luis Diego Monge, de la Especialidad de Configuración y Soporte a Redes de Comunicación y Ciberseguridad. Antes se desarrollaba un prototipo, una aplicación o lo que sea, pero ahora tienen que también crear una empresa relacionada a esa aplicación que están creando. Entonces, ellos desde el año pasado lo empezaron a desarrollar en febrero, ellos escogen un docente, tutor, en este caso yo les estaba ayudando. Y empezamos la parte de, primero, implementación o desarrollo de la aplicación, hasta ahorita que ya están en la parte de la final nacional, que ellos participaron tanto en la parte aquí institucional y después fueron a la parte regional, donde ellos ganaron y van a ir a la nacional en los 27 y 28 de noviembre, que es que ellos participan. Y ya está, bueno, ya tiene una parte bien adelantada en la parte de la aplicación, en la parte de los buses. Sin embargo, aún no está, estamos como en proceso de beta para ya implementarla en la parte institucional, pero sí ya está como en un 80% terminado. El proyecto lo llevamos realizando desde el año pasado, desde enero, febrero del año pasado, debido a que es un proyecto que se nos exige en el colegio y nosotros, gracias a que clasificamos a la etapa nacional, pues hemos seguido realizándolo desde febrero o desde marzo o abril del año pasado. Esta aplicación ya lleva alrededor de un 80% y sin lugar a dudas podría venir a beneficiar tanto a los estudiantes como también a los mismos padres de familia. Muchos de los papás, inclusive mi mamá, dice que es una aplicación súper buena, porque así los padres pueden saber dónde está el hijo, porque muchos hijos, claro, son súper responsables con los padres, otros no tanto, entonces saber dónde está mi hijo, lo que es cuestión de seguridad, la institución también es beneficiada de si un estudiante se extravía algo en el transporte, pues se tiene la aplicación, se puede ver por dónde viene, a qué hora pasó para el bus, a qué hora salió, entonces sí, en temas de seguridad es muy bueno. Un punto importante es que esos estudiantes tuvieron ya una cita con el Viceministerio de Obras Públicas y Transportes, con el fin de que este tipo de aplicaciones se puedan implementar en los centros educativos. En el MOB se dieron cuenta un poco sobre la aplicación que estaban desarrollando y a nivel país no hay algo similar, entonces contactaron a las personas, fuimos a San José a hablar con ellos, con el Viceministro de Transportes, y están en un proceso en el cual quieren implementar el desarrollo que ellos hicieron para implementarlo ya a nivel país. Ellos salieron también ganadores aquí a nivel regional, estamos ya en la nacional, y más bien se reunieron este año con el Viceministro de Transporte, porque es una aplicación sobre transporte público, es muy importante, y esas conversaciones que han tenido es algo que también motiva, no solo a los muchachos participantes, sino a todos los de la institución, porque incluso no solo el renombre en la institución, sino puede generar ingresos económicos para ellos, para los muchachos creadores de esa aplicación, en conjunto con el profesor Tutor. ¿Y qué viene? Ok, queremos llevar a un nivel en el cual podamos tener a un podio, es verdad, el colegio, y no solamente representar al colegio, sino todo el cantón de Pérez Celedón, porque hay demasiado buen material para poder hacer buenos profesionales en la parte de tecnologías de información y comunicación. Bueno, y yo le diría, le sumaría algo más, no solo un podio, si la aplicación funciona, ya se podría implementar como un plan piloto en todo el país. Correcto, y la idea de estas expoferias es lo siguiente, que ustedes no solamente desarrollen un proyecto para el aula, sino que puedan en un futuro poder vivir de ese proyecto también. Así que estos estudiantes en compañía con su profesor Tutor esperan sacar adelante este proyecto y que se pueda concretar y por supuesto también tener una excelente participación en la final nacional.